Power 103.7 mío. Cuidado con ese comentario que te crucifican. No, de una vez, me comen. Claro, porque eso es un público y también que ellas estén a nivel internacional y tengan una exposición internacional, pero tienen que recordarse de sus raíces, del patio. Eso es verdad. Y yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo he dicho que no. Yo no he dicho que no. Yo no he dicho que no. Yo estoy leyendo comentarios de la gente que la está acabando. Yo particularmente fui al concierto de Tokicha cuando se dio en San Carlos. Y yo me lo disfruté igualito. Ajá. Claro. Entonces, al final de cuentas, la Tokicha hay que decírsela. Hay que darse la tarima también. Así que, si de bajo mundo van, pues yo soy una chopa también. Tal vez no es tanto que baje al patio, sino lo que hagan. O como se destaquen. Porque ella como que iba a una discoteca, hace esa foto con Yailin, las dos como, tú sabes, media ensobadera. Oye, ¿y dónde estaban esas fotos? Déjame ver. Oye. Para investigación, para investigación. ¿Sabes? Que yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sol. Que yo creo que la gente la murmura no porque ella va a ese lugar, sino muy bien, más bien por cómo se comportan. Claro. Porque mira, se ve muy humilde que ella, Tokicha, ya con la exposición que tiene, hizo una colaboración con Yeezy, hizo el remix de Piki. Que el remix fue un disparate. O sea, son de esas canciones que se queda mejor lo original, lo original queda mejor que el remix. Pero, no sé en qué aportó, en verdad, Tokicha, en esa canción. Pero, eso de los comentarios, yo estoy leyendo los comentarios de Instagram. No, mira, no, te voy a defender a Sol, que la gente cree que es uno, de verdad, pero si tú te pones a leer los comentarios, son fuertes la gente, oíte. Sí. Entonces, ella vino, hizo la colaboración y se presentaron ambos anoche en la discoteca. Yailin no cantó, pero Yeezy y ella sí cantaron. Ok. Lo único que yo vi a Tokicha como un poquito... Y que Yailin no cantó. ¿Y cuándo Yailin? No, porque Yailin todavía se paró con la Mazdola ahí, a pasavergüenza, pero la gente casi ya se quedó en backstage y no cantó. Pero, sí noto bien que ella ya ha hecho esta colaboración con Yeezy, el remix y todo eso. Ahora, yo no, no, a mí no me gustó el remix. You know. No, se respeta, claro. Yo estoy de acuerdo con los comentarios de Instagram. Yo te voy a decir la verdad. Yo no puedo opinar porque no lo he escuchado. Oye, ya no. ¿Pero tú eres fanática de la música de Yailin? No. ¿No? ¿Para nada? No. O sea, no llama la atención. Te voy a dar un dato. A mí en el dembow me gusta. Oye. No, no, no. Tú ves, eso sí me sorprende. Sí. ¿No te gusta el dembow? Yo como que te voy a decir así. Yo voy a comer el blues. Sí, sí, sí. Como Flow 42. Sí, yo voy a un sitio y me lo ponen y yo te lo bailo, ok. Yo te lo bailo, ok. Sí, sí. Pero tenés lo de que en mi lista de reproducción yo no tengo dembow, no. 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 ¿Y qué tú oyes? Salsa y cosas así. ¿Qué? No. Oye, tú estás todo menos salsa. Salsa, mana. Salsa, sí. Esa es tu música, la salsa. Claro, mi artista favorito. Oye, oye, mi artista favorito. Escucha. Carla Morrison. Ya con eso yo te digo todo. Pero cántate un ching ahí a ver. No, por eso no. De Carla Morrison. Eso no tiene madre. Espérate que no me llega a la mente. No, pero gracias a Dios que la favorita tú llegues. Y quieras me atrácame. Esa no habla de Carla Morrison. No. Esa sí te la sabes tú, Dina. No, pero el que sabe de Carla Morrison sabe de quién yo estoy hablando. Qué barbaridad. Mira, por otro lado, en un centro nocturno. No, 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 a mi edad no me mencioné. Dessy, usted escucha Dembo. Mi amor, es que yo siempre vengo con la power puesta. Ah, con la power puesta. Dime, tengo que escuchar obligado. Qué igual, igual. Estoy ganándole mito a los tíos. Por otro lado, la perversa estaba en otro centro nocturno, a pesar de su embarazo, mi amor, dándolo todo en tarif. Dios. ¿Y todavía está embarazada la perversa? Ay, pero tú crees que es parante de tiempo. Ah, pero un dinosaurio. Tú eres fuerte. Dios mío. ¿Tú crees que es parante de tiempo? Yo pensaba que ya hace tiempo. Ya yo pensaba que la perversa iba doblando para los 10 meses, mala. Dios mío. ¿Cómo va a ser después? Pero eso fue como en estos días, ¿no? No, mentira, ya. Eso yo relajando. En verdad, tiene un tiempecito. Sí, tiene mucho ya. Ya. Tiene un tiempo. Sí. Entonces, ellas estaban en una discoteca, se encontraron ellas dos. Estaba Yailin y Tokisha en una. Y aparte en otra. Ah, ok. Que no le vamos a dar promo, no la vamos a mencionar a la discoteca. Ok. Y aparte en otra, estaba la perversa, haciendo su show aparte. Ok. O sea, que estaban ellas ambas ahí. Lo único que Yailin no se presentó en tarima. Yailin solamente fue a disfrutar del show de Tokisha. ¿Cómo pagarías por ir a ver un show de, un concierto de Yailin? Yo no. Si me regalan la boleta, tal vez yo voy a publicar. Pues así un show de ella, que ella diga, me voy a presentar en el Palacio de los Deportes. ¿Ustedes no van? Yo, igual que eso. Si me las regalan, yo voy. No, pagando yo no voy. Pero pagando yo no voy. ¿Y de Tokisha? Eh, de Tokisha. Bueno, nosotros fuimos el que era gratuito. Yo fui el que era gratuito ya. Ahora, si es pagando, no se desiste. No, no, no. Es que te digo, acá yo no soy muy consumidora de Dembow realmente. O sea, en el sentido de que así. Pero uno fue más apoyar. Porque es nuestro y es de nuestro país. O sea, son de aquí y hay que apoyarla. No es que uno va a decir, no, yo no voy a un concierto de Yailin o Tokisha. No. Hay que apoyar. Pagando dinero no van, ánimo. No, porque uno va a trabajar, uno va y cubre. ¿Qué es gratis? Yo hasta duro un mes aprendiéndome las canciones tuyas. Para ir a cantar. Y te la canto durísimo. Pues por eso es que los artistas, o sea, eso te da de la, te da mucho que decir de la dimensión de un artista. O sea, se mide precisamente la calidad de un artista en eso. En si tú estarías dispuesto a gastar un dinero para ir a ver ese artista en vivo. Pero yo creo que eso depende del público realmente. Eso es porque, por ejemplo, yo no lo consumo. O sea, de verdad. Si me la dan, perfecto. Pero yo de que de mi dinero, de que, ay, no, 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 no. De que tengo aquí, tengo aquí estos cinco mil para votar una boleta de Yailin. No, no puedo. De verdad, no. ¿Y por cuál artista así? Por Cala Morrison. Por Cala, pero, 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 soltando a Cala Morrison, te voy a tirar de ahí el patio. Yo por Don Miguel lo pago lo que sea. Ok. Ajá. Por Don Miguel. No, pero un show de Don Miguel es un show. Te lo pago por amenazis. Por amenazis. Por amenazis también. Sí, por amenazis. Ah, bueno. Claro. Con escupideres de todo. No, que no me, atrás, me la compré atrás para que no me llegue. Ahí lo tienen. ¿Qué más tenemos, chicas? Dale, Sol, dale. Bueno, mi amor, hablamos el viernes pasado de nuestra querida Alessandra MVP. Ay, de nuevo. Pero ella no descansó y continuó el fin de semana tirando pullas y diciendo que uno, no uno, porque no me voy a incluir, que los comentarios en Instagram, todos los vamos a sacar a los comentarios en Instagram, se estaban burlando de ella y diciendo que el Richard Miller que tenía era fake, era falso. Entonces, ella quiso a explicar y aclarar. Subió parte de su penthouse. Dijo, ustedes los que critican no pueden frontear con el penthouse que yo tengo. Está muy bien. Ustedes que estaban defendiéndole el viernes de que ella era una mujer fina. Eso no era una mujer fina. ¿Y en qué momento yo dije? Bueno, pues fue Christopher. Pues Chris, claro. Eso no era de una mujer fina. Güey, pero con penjao o sin penjao, la soltó en banda Mozart. Diablo, te mata. Ay. Te mata. Y tú sabes que las canciones que tiene Mozart de Mi chula no me peleé y Por qué tú eres tan celosa son para ella. Oh. Ah, pero todo tiene sentido. Esa canción, claro. Esa canción no fue a ella que él se la hizo en su momento. ¿Ustedes creen que Alessandra se ha quedado sola por su forma de ser? ¿Cómo sola? Por su actitud. ¿Tú crees que ella está sola? Que ella no se ha vuelto a declarar como a nadie. ¿Pero tú crees que ella ha estado sola todo este tiempo? Que ella no ha tenido... Ella está dando su palo sentimental por ahí. Tal vez sus estándares económicos están muy altos. Porque ella se ha rumorado muchas veces que ella ha tenido relaciones con artistas grandes, ¿no? Sí, pero... Nunca se ha confirmado nada. Nunca se ha confirmado, exacto. A mí que eso era ella, haciendo el bulto de que ganó él. Después quiso como involucrar a Tecachi. Bad Bunny un tiempo se decía también. Bad Bunny también. Por eso ella y Yaeli nos ha llevado mucho. Ella salía en un video musical de él, que era de Jacob, ¿era? Yo no... Salía en un video musical. Sí, creo que era de él. Donde mencionan a Amelia en la canción. Sí. Olanda, puede ser. Yo no recuerdo. No recuerdo el nombre, pero sí. No recuerdo. Ella salió en un video musical. Ella socialite. Entonces, Super House, nadie lo tiene y por eso ella puede tener un reloj falso. ¿Cómo es el asunto entonces? Lo que pasa es que ella quiso explicar que ella no sabía si el reloj era falso, sí o no. Sino que ella como modelo, la marca le puso, ponte tal, este reloj, ponte esto, ponte tal ropa. ¿Cuál marca? Bueno, eso fue lo que ella dijo. ¿Cuál marca? No sé. Como ella... Ella quiso explicar y dijo, yo no lo voy a decir a la tienda que si es falso o no es falso. Yo me lo puse ya y lo modelé. Ella no tiene conocimiento de que sea falso o no. Pero yo te aseguro a ti que si de verdad fuera original, ella no va a decir que no tiene conocimiento de eso. ¿Me entiendes? Hay una cuenta en... Hace mucho tiempo que no se oye nada de eso, pero había una cuenta en Instagram que cada vez que uno de los artistas o de los influencers dominicanos subía un... No sé si recuerdan los muchachos, subían un reloj o algo. ¿Cuál era la cuenta? Díganmelo, muchachos, a través del WhatsApp, ¿cuál era la cuenta esa que era fake? No sé qué vaina. Que los muchachos lo taggeaban y era una cuenta que te decía si el reloj que tenían realmente era fake o no. No salió ni uno. Vamos a poner una partecita de lo que ella dijo. Ahí mencionaron al maestro Casablanca. Ah, mira, ahí me están diciendo fake watch, qué sé yo, qué vaina. Fake watch. Sí. Vamos a ver lo que ella dijo. Una partecita. Como figura pública, como... Producción. Para cierto tipo de eventos le prestan atuendos, vehículos, prendas. Entonces yo tenía un atuendo con unas zapatillas fucsia y una cartera fucsia. Y me dicen, ah, mira, ponte ese reloj, que ese reloj, ponte ese reloj, que ese reloj te puede quedar bien, se te puede ver bien con la ropa. Pues yo me puse el reloj, simplemente yo hice una historia, pero en ningún momento ni hice énfasis que es mío, ni dije que es mío, ni que me lo regalaron, porque si me lo hubiese regalado, yo hubiese puesto. O sea, ella quiso decir y aclarar que ya no estaba fronteando con el reloj. Pero si no es tuyo, ¿para qué tú lo estás subiendo? A ver, la que me tripa de los artistas dominicanos en general, que ellos suben una cosa. Entonces cuando la gente le dice, no, porque eso no es tuyo. Cuando lo atacan. Después de poner, ah, pero yo nunca puse que eso no era mío. No, ni pusiste lo contrario tampoco. Exacto, pero para que lo suba y está como con la tiradera, porque ahí fue que ese es el molo de Yailin y ella, que Yailin se puso a subir el de ella también. Ah, pero fue con Yailin, ¿eh? Sí, el show. ¿Cómo va a ser? Yailin lo sube por un lado, el de ella, que sí es original, y entonces ella por otro lado sube el que ella tenía, que ahora sabemos que no es de ella. Dios mío. Que yo me hubiese quedado callada mejor. Como yo no soy de reloj. Yo no tengo un Apple Watch. Yo no puedo ir. Qué vergüenza tiene el de esto el reloj. Ah, pero también, ah, no. Y da la hora, que es lo que es normal. Bueno, da la hora. ¿Qué más quieres? Y ya es que ya uno con celular o no, no está como muy pendiente a reloj. Pero tú no crees que Alexandra ya a esta altura juega con Yailin. Es que este show, eso fue lo que yo dije, que ella debería de dejarle ese pleito, si de verdad quiere continuar a lo charló, porque yo. Qué fuerte. Qué mala. Qué dicen los muchachos. Qué mala. Dice Súbelo, es la canción de Jacob, donde sale Alexandra. Montro de este lado, farándula picante. Lo que pasa con Yailin, que a Yailin de conectarse, de hacer fiesta en discoteca y realizar party los fines de semana. Ahora quiere volver de nuevo a reintegrarse con las discotecas. Se le hace difícil conectar con el público y el público aceptarla. El Montro de este lado. El Montro, un análisis contundente. Es un buen punto. O sea, es que es un tema también complejo, porque un artista que no tiene canciones pegadas, ¿qué es lo que va a estar haciendo en discoteca? Exacto. Adelante. Por Yailin, a mí hay que regalarme la boleta y pagarme por el congreso. Y te apuesto que se consume dembow, pero no va así, claro. Y eso los artistas urbanos dominicanos deberían prestarle atención. O sea, eso es ya, es la voz del pueblo. Es que no hay forma de que tú realmente decidas invertir un dinero para un artista local. Claro. Y eso da vergüenza. Y hay artistas de fuera que vienen que una boleta te cuesta 40 mil pesos y tú lo ves lleno, lo consigues. Y lo dan, exacto. Y dicen, no, que aquí en República Dominicana se quejan que no hay cuarto. ¿Qué señores? Porque depende el artista. Y cada artista tiene su público. O sea, hay artistas que son gente y su público tienen dinero para dar 40 mil pesos normal por una boleta. Ahora uno, tú sabes. No calculan en dólares, no a nadie, 40 mil. Ahora, hablando de eso. Vamos a ver qué dice por aquí. Hello. Hello. Ah, caramba, qué barbaridad. Se le tira 809-338-1037. Hello. Pues yo como apoyo lo nuestro y le dan tan duro a esa chica. Sí. Pues yo la apoyo y llevo y llevo a mi familia entera y pago toda la boleta. Míralo ahí, paga toda la boleta y lleva a la familia entera. Normal. Ah, para apoyarla, está bien. Eso está bien. Van ahí ellos solos, pero está bien eso. Pero relajando. Hello. Buenas tardes. Saludos, ¿qué tal? Mira, nosotros somos los malos, de verdad. Con todo ese historial que ha tenido Yaelín en su vida, la gente, ella haga lo que haga, gente como quiera la apoya. Nosotros somos los malos. Ay, ay. Su forma de su conducta, de actuar. Y tú ves que ahí es que más gente la apoya. Ella es a su casa, nena. Uy, se está cortando. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hello. Uy, se está cortando ahí. No se escuchó bien. Se cortó un poco. Se cortó, sí. Caramba, se está cortando. Pero se entiende lo que ella dice. Pero se entiende lo que ella quiso decir. Sí, sí, realmente. ¿Qué ella quiso decir? A ver, pónganme en ella. O sea, ella quiso decir en pocas palabras que si Yaelín es como ella es, no es por culpas de ella en sí, sino porque el pueblo le ha dado esa fuerza. Pero eso es una realidad entre ella y todo lo que se ve en redes sociales hoy día. Y además de eso, en la música también. Para que la gente fuera ya de relajo. Uno aquí va haciendo el show y eso. Pero el problema principal que tiene la música urbana y que la gente lo puede criticar y decir que la mala palabra, que el contenido basura que se está dando ahora. Y además de los programas de radio también, o los programas en YouTube, los programas de plataformas digitales. Todo eso es porque tiene un respaldo del público detrás. Claro, claro. No es culpa del artista. El artista le va a entregar al público lo que el público le pida porque el artista vive de eso. Entonces, los artistas que se van en contra de esa ola, lo que hace es que lo entierran. Y lógicamente, y por supuesto que sí, que el culpable es el público en general, o el culpable en máximo, porque por ejemplo, de este lado, tú puedes decirme, no, pudieran poner un programa de, bueno, en estos días, por ejemplo, que tenían el tema del merengue, que por qué no ponían una emisora de merengue completamente. Bueno, porque no es negocio poner una emisora de merengue el día entero. Ah, que debemos apoyar. Ok, si el público estuviera apoyando eso. Exacto. Pues ya existiera una emisora de eso porque todo es negocio. Por eso es tan acertado el comentario de ella, es que los culpables somos nosotros. O sea, si tú ves que un artista va mal y aún así él tiene el respaldo y dice, no, pero yo voy a seguir en lo mismo, que es un error mayormente de los urbanos dominicanos, lamentablemente, reciben una buena pegada porque tienen un público como los dominicanos, pero no se preparan, no salen del lodo, se mantienen siempre como que la mala educación es lo correcto. Que la diferencia con muchos artistas puertorriqueños urbanos que vienen y se pegan inclusive aquí, pero su auge se mantiene a nivel internacional porque tienen una educación diferente en cuanto a la música, en cuanto a cómo comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente, aquí no cogen cabeza. Eso es así. Hello. 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 Uy, parece que hay un problema. Está como bajo el agua, muchachos. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Pero es así. A la vuelta, más contenido. Tenemos por ahí pendiente. Ay, 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 ay. No se acaba la parándula en República Dominicana. Quédate pegado a tu radio. Power 103.7, la parándula picante. Power 103.7.